Con la participación de 300 deportistas y grandes figuras del ciclismo nacional, Pereira será una vez más la sede del ciclismo de élite en Colombia, en el denominado Campeonato Nacional de Ruta, en las categorías Élite y Sub-23, rama masculina y femenina, de 9 al 13 de febrero. Donde se contará con la participación de más de 300 deportistas, entre ellos los campeones nacionales y grandes figuras del ciclismo mundial como Rigober Turán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Esteban Chávez, Lina Hernández, Lorena Colmenares, entre otros. En los próximos días estaremos informando sobre el congresillo técnico y la rueda de prensa programada para el próximo miércoles 9 de febrero, de la cual se desarrollará en las horas de la mañana en las instalaciones del Parque del Café y les daremos una información, con estos eventos buscamos que Pereira sea una ciudad mucho más activa, más saludable y más incluyente, porque queremos hacer de Pereira una potencia deportiva, y para ello son necesarios estos eventos. Para este evento se realizarán cierres viales los días viernes, sábado y domingo en horas de la mañana, lo cual permitirá el normal desarrollo de las competencias de ciclismo.